Qué fácil fue olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Sólo tú mi amor, sólo tú Nunca nadie me dio amor, sólo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado No te vayas mi amor No me abandones No te vayas mi amor Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado No te vayas mi amor No me abandones No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor